Buenos días chicos, hoy empezamos con el segundo sábado, este segundo sábado vamos a, antes de empezar la clase, vamos a tener examen, vamos a tener examen de la materia de ingeniería térmica y aparte vamos a tener examen de lo que es la materia de álgebra. El examen de álgebra, pues a pesar de que ahora empecemos con otro tema nuevo, pues va a tratar de abarcar lo poco que vimos la clase pasada y pues a lo que alcancemos a ver la clase de ahora. Igual el de ingeniería térmica, el examen va a abarcar lo que se vio la semana pasada, las dos horas de ingeniería térmica y lo que alcancemos a ver el día de hoy. Si Dios quiere, vamos a alcanzar a ver hasta ya lo que es la primera ley de la termodinámica. No es muy complicado, de igual manera, como lo habíamos hecho en la clase de química, déjenme revisar. Bueno, ya les subí los PDFs, yo más de rato les digo de qué capítulo estoy tomando lo que son las clases, porque igual ahorita nada más de ingeniería térmica les estoy poniendo lo más relevante, pero hay temas que también se tienen que ver, son complementarios, pero pues por el tiempo que tenemos aquí no se los voy a explicar, pero les voy a poner de qué parte del libro está para que ustedes en casa puedan leerlo tranquilamente y comprendan un poquito más acerca de los temas. ¿Qué otra cosa? Pues sí, yo creo que nada más es todo. Vamos a empezar la clase. Permítanme un momento. Bueno, igual no sé si tengan problemas con el internet, no hay problema, ahorita que está el viento, también igual no hay problema, si se están desconectando y conectando, pero sí pues traten de avisarme cualquier cosa que tengan problemas en el chat o díganme, maestra, tengo problemas de internet o cualquier cosa, ya que aquí por mi casa, ahorita como que está el nortecillo y pues ya ven que ahorita ya está con un vientecito que se venga, ya el internet, la luz, ya todo falla. Bueno, les digo, cualquier cosa de que no puedan venir a la clase, igual o tengan que ir, nada más avísenme para pues yo tenerlos así en consideración y cualquier cosa, pues ya saber que pues se tuvieron que ir de la clase. Bueno, pues vamos a dar un pequeño así rápido repaso de la clase pasada. Como vimos, es la unidad 1, es la conservación de la energía, es por eso que vamos a ver lo que es la primera ley de la termodinámica. Habíamos visto un poco de historia, qué era la termodinámica, el principio de conservación de la energía, un poquito de lo que es la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, quiénes fueron los científicos que iniciaron todo este movimiento, todo lo que nosotros ahora conocemos de termodinámica. Por ejemplo, está Thomas Avery, Thomas Newcomb, por acá del otro lado tenemos a William Ranke, a Rodolf Claudius y a Lord Kevin, que son de los precursores que impulsaron este tipo de movimientos y que posteriormente ya lo conocemos como, pues, termodinámica. Otra ley de la termodinámica. Batallar con esto. Igual aquí, este, cómo es que las moléculas están dentro de un recipiente y que el comportamiento de ellas depende de las partículas. Aquí también vemos otro enfoque de la termodinámica. A ver, permítanme un momento. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, aquí también habíamos visto un poco sobre lo que es, hay dos tipos de termodinámica, la termodinámica clásica y la termodinámica estática. Nosotros nos vamos a enfocar nada más y exclusivamente a la termodinámica clásica, ya que la otra requiere un poco más de conocimientos ya específicos en teoría cuántica, probabilidad y ese tipo de cosas. Ahora, de lo que empezamos a ver de la primera ley de la termodinámica, como les había dicho, no podemos entrar de lleno a lo que es la primera ley de la termodinámica sin conocer y tener ciertos conocimientos previos. Entre estos conocimientos previos está, pues, que es la energía. Y como verán, la definición de energía no es tan fácil de comprender o no es tan fácil de explicar, ya que dependiendo también de la ciencia, pues, se le puede dar a lo mejor un enfoque diferente. Aquí nos dice que la definición más simple de la energía es que es la capacidad de realizar trabajo. Por lo tanto, la energía total de un sistema es la cantidad total de trabajo que éste realice sobre los alrededores. Y esto se mide en joules. Ahora, podemos ver diferentes tipos de energía. En este caso, aquí tenemos la energía, en primer caso, para recordar, la energía nuclear, ya sea que sea de fusión o de fisión. Más adelante, ahorita les voy a explicar un poquito más de esas dos. La energía termal, la energía eléctrica, la energía química, la energía magnética, la energía potencial y la energía cinética. Estos son algunos de los tipos de energía que podemos nosotros encontrar. Y también esta energía, pues, la podemos transformar de energía química, que es la que nos da una pila, la podemos pasar a luz. También la energía química, que es la que nos proporcionan los alimentos, nosotros la convertimos en energía mecánica. No necesariamente que estemos aquí haciendo referencia a la bicicleta. Inclusive el caminar, es energía mecánica, que nosotros obtenemos de transformar la energía química de los alimentos, la que nos proporcionan los alimentos. La energía eléctrica, la podemos convertir en calor. La química de la gasolina, otra vez la podemos hacer transformar en energía mecánica, para poder impulsar el carro, el motor del carro y poder transportarnos. La energía eléctrica, también la podemos transformar en luz. Y la luz, la transformamos en energía química, que es la que realizan las plantas cuando están absorbiendo los rayos del sol y estas están haciendo la fotosíntesis. Aquí, este, otras, este, ¿cómo se dice? Otro concepto de la energía total del sistema, cuánto equivale un yol, y también qué otras equivalencias también tiene el yol. Aquí podemos ver que un yol también es el trabajo requerido para mover una carga eléctrica de un coulomb a través de una diferencia potencial de un volt o un coulomb. También puede ser el trabajo realizado para producir la potencia de un watt de manera continua por un segundo. Esto también es la energía cinética de una masa de dos kilogramos, moviéndose a una velocidad de un metro por segundo cuadrado. Y por último, la energía potencial de 0.102 kilogramos de masa de un metro de elevación con respecto a un punto de referencia en un campo gravitacional de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, igual, podemos encontrar el yol que es igual a un newton metro cuadrado o descomponer las unidades del newton. El newton sabemos que esto es igual a kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Esto es lo que equivale a un newton. Entonces, si descomponemos lo que equivale a un newton por este metro que tenemos aquí, nos queda igual a esto que tenemos aquí abajo. Si nosotros requerimos en el problema eliminar unidades, pero tenemos el newton, y después nos hacemos ir como que, ala, ¿cómo le hago para eliminar unidades? Acuérdense que un newton es igual a esto que vemos aquí, kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Y es lo mismo si ponemos esto o si ponemos esta parte de aquí. Ahora, las formas de energía también habíamos visto. Las transformaciones de energía ocurren diariamente e involucran diferentes formas, energía potencial, gravitacional, la energía cinética, elástica, química, electromagnética, nuclear, solar, etc. Hay muchos tipos de energía que habíamos visto ahorita en los ejemplos. La energía puede usarse de una u otra forma. Sin embargo, en el estudio de termodinámica clásica solo se necesita identificar el cambio de energía. Los valores de esta al inicio y al final de un proceso no tienen en sí una aplicación. Cualquier proceso termodinámico se caracteriza por tener un estado inicial y uno final. Y las diferentes formas de energía también sufren un cambio durante el mismo. Sin embargo, la energía se conserva. Esto quiere decir que la sumatoria de todos los cambios de energía se debe de igualar a cero. Ahora, vamos a ver, ya habíamos visto las diferentes energías. Esta es la energía potencial o energía potencial gravitacional. Cualquiera de las dos formas es correcta, pero usualmente la vemos simplemente como energía potencial. La energía potencial, si nosotros queremos encontrar esa energía, podemos usar cualquiera de estas formas, dependiendo de lo que nos den en el problema. Ahora, la energía cinética. La energía cinética, vamos a usar esta ecuación que vemos aquí para poder encontrar la energía cinética de algún sistema. La energía química. La energía química, la energía química, pues la más así conocida son las pilas o los alimentos. Los alimentos a nosotros por medio de la energía química de cuando ya los descomponemos en nuestro estómago. El estómago, pues ya hace todo el proceso, nuestro cuerpo ya hace todo el proceso, pues, de separar todo esto, todo lo que el alimento nos va a proporcionar energía, lo cual se va a convertir algo en azúcar, algo en grasas, algo en carbohidratos. Entonces, lo que no ocupemos en el cuerpo, pues lo desechamos. Ahora vamos a ver aquí lo que es la energía nuclear. Esta energía, como les había dicho anteriormente, tenemos lo que es la fisión y la fusión. Y estos son procesos físicos que producen energía a través de los átomos, pero no es que precisamente estemos tomando esa energía producida y la transformemos en energía eléctrica. La energía que ellos desprenden, dependiendo si es fisión o fusión, se utiliza para calentar agua. Esta agua genera vapor. El vapor lo utilizamos para mover turbinas. La turbina genera esta energía mecánica. Esta energía mecánica después, posteriormente, se transforma en energía eléctrica. Y ya la energía eléctrica es la que nosotros utilizamos. Ahora, aquí vemos un... Les iba a poner unos videos de cómo es que funciona cada uno de ellas, pero no encontré ninguno que durara menos de 5 minutos cada uno. Los que me gustaron duran 10, 15 minutos. Más de rato se los subo. Al classroom para que ustedes en su casa lo puedan ver. Es muy interesante estos dos tipos de energía, ya que ustedes piensan, ¿no? Que fusión y fusión es algo sumamente difícil. Sí son energías de las cuales sí hay que tener mucho cuidado, pero que al final también se consideran limpias porque no generan residuos que nos puedan dañar al medio ambiente. No me acuerdo cuál de las dos. Creo que sí genera residuos, pero estos como tal no escapan a la atmósfera. Son residuos que se pueden mantener en resguardo para cuando podamos tener la tecnología para poder reutilizarlos o para volver a usarlos, pues ahí están guardados. Les digo, aquí hay uno de los videos donde explica algo, un poco de ambas. Aquí, bueno, como sabrán, pues aquí en México, pues hay dos reactores nucleares, el de Laguna Verde 1, Laguna Verde 2, realmente no sé ahorita actualmente cómo esté alguno de ellos dos. Si los dos están bien en funcionamiento. Pero bueno, vamos a ver un poquito de... Tanto la fisión como la fusión nuclear son reacciones nucleares que liberan la energía almacenada en el núcleo de un átomo, pero hay importantes diferencias entre ambas. La fisión nuclear es la separación de un núcleo pesado en núcleos más pequeños, mientras que la fusión nuclear es la combinación de núcleos ligeros para crear unos más grandes y pesados. De aquí la diferencia entre una y otra. Ambas tienen sus ventajas y desventajas, ¿sí? Y claramente ambas todavía están en proceso. Como todas las energías, inclusive las energías que nosotros ahorita utilizamos, las que mayormente utilizamos, pues son las provenientes de los hidrocarburos, todas estas energías, ya sea que quememos petróleo, inclusive las celdas solares, la eólica, esta es la fusión, la de fusión y la de fisión, no están... no... 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 su potencial no es al 100%. Unas debido a las limitaciones tecnológicas, otras porque no se ha encontrado, este... debido al mismo procedimiento, pues ya ven que las máquinas térmicas, como el motor de un carro, no toda la gasolina realmente se convierte en movimiento, en energía mecánica. La gasolina, nosotros que metemos más o menos entre un 30% a 40% de la gasolina realmente es la que ocupamos, porque el 60% de esta energía, de esta gasolina, se desperdicia en calor residual. Aquí pasa lo mismo. Este... como no son máquinas perfectas, pues no podemos... este... recuperar el 100%. Por ejemplo, de... alguna vez en la maestría y en el doctorado, estudié un poco sobre los reactores de fusión. Y, por ejemplo, aquí ven los reactores de fusión, son estos que parecen como tipo donas. Por dentro, ellos generan un plasma. Aquí en esta parte de aquí, no sé si se alcanza a ver aquí en el rectorcito. Por dentro, ellos por dentro, ahorita me estoy yendo más allá, pero les digo, ellos aquí por dentro generan un plasma. El plasma es un... está compuesto de electrones, de átomos, y estos electrones y estos átomos, pues tienen masa. Esta masa, al estar recorriendo esta dona por dentro, en las paredes de este... de este reactor, tienen que tener materiales que aguanten, una, el calor que genera este plasma, y dos, el impacto de tanto átomos como electrones que se generan dentro del plasma. Es ahí un... 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 ¿cómo se dice? Un... un punto importante de estudio de estos reactores, porque ya se tienen los reactores, ya se tiene optimizada la forma, pero el material no. Después de cierto tiempo, dentro de el plasma que vamos a... que vamos a ver aquí, o que se está generando aquí, ya no nada más va a haber plasma de los compuestos que nosotros metimos inicialmente para generar ese plasma. Después de cierto tiempo, de tanto que está chocando, y de tanto que hay interacción del plasma con los recubrimientos del... del reactor, pues también empieza a haber desprendimiento de material de las paredes del reactor, y esto contamina el plasma, y puede generar alguna falla. Es por eso que actualmente todavía se está investigando materiales que aguanten este tipo de... de reactores. Entonces, imagínense, este... ¿qué material usted es en su cabeza? ¿Qué material podría aguantar este tipo de... de interacción? Ya que aquí en esta... adentro del reactor está... son temperaturas muy altas. El plasma, imagínense la velocidad de los electrones a las que van... y van viajando aquí infinitamente, aquí en este... dentro de este... de este reactor, y pues, aunque esté confinado, aparte de... de las paredes del reactor, también tiene confinamiento magnético, de todos modos, llega... llega un punto en que se va un electroncillo por ahí, y de todos modos, este... a la larga, ya empieza a afectar el material interno del reactor. Ahora, vámonos aquí a lo que primeramente es la fisión. La fisión nuclear se trata de una reacción en la cual un núcleo pesado al ser bombardeado con neutrones se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos cuyas masas son del mismo orden de magnitud y cuya suma es ligeramente inferior a la masa del núcleo pesado, lo que origina un gran desprendimiento de energía y la emisión de dos o tres neutrones. Entonces, imagínense la cantidad de energía necesaria para... si de por sí tratar de sacar los electrones del último nivel de un átomo se requiere de mucha energía, ahora imagínense la energía requerida para llegar a atravesar todos esos electrones que están orbitando alrededor del núcleo y todavía alcanzar a romper el núcleo y que éste se divida en varias... en varios neutrones, en varias partes y que todavía se desprendan neutrones del núcleo. las energías que manejan ahí son... son demasiado... ahorita no tengo hacia la mente algún número, pero sí tengo conciencia de que son cantidades de energía sumamente enormes. Ahora, es la energía... es mucha la energía que tenemos que ocupar para poder desprenderlo, pero la energía que desprende es a... cuando se origina ese desprendimiento todavía es mayor para que ésta sea usada para generar, les digo, calor. Este calor genera vapor en el agua, de agua, y ese vapor ya mueve a turbinas y ya genera la electricidad. Ahora, estos neutrones a su vez pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con otros núcleos fisionables que emitirán nuevos neutrones y así sucesivamente. Este efecto multiplicador se conoce con el nombre de reacción en cadena. En una pequeña fracción de tiempo, los núcleos fisionados liberan una energía un millón de veces mayor que la obtenida, por ejemplo, en una reacción de combustión de un combustible fósil. Así que imagínense la gran ventaja que puede generar este tipo de energía. Es por eso que están tratando de impulsarla también mucho. Si se logra que un... si se logra que solo uno de los neutrones liberados produzca una fisión posterior, el número de fisiones que tiene lugar por unidad de tiempo es constante y la reacción está controlada. Aquí podemos ver un ejemplo. Los núcleos fisionados liberan una energía un millón de veces mayor a la obtenida. Ahora, aquí podemos ver los ejemplos. Neutrones golpeados, aquí a ver otra vez, neutrones golpean el núcleo provocando su división y aquí a su vez estos liberan neutrones del núcleo que golpean otros núcleos provocando una reacción en cadena. Aquí también vemos los elementos más usados en este caso es el uranio. El uranio que vemos aquí, uranio 235, ha de ser un isótopo. Ahora aquí vemos otra vez otro esquema, nuestro neutrón pega directamente sobre el elemento del uranio. Este uranio 235 pasa a ser uranio 236 pero también bario y bario criptón y varios neutrones se desprenden de este núcleo. Aquí igual este otro de los videos que les había comentado es este de aquí. Se los voy a subir más de rato al Classroom para que ustedes puedan ver. Algunos de ellos están en inglés pero creo que se les puede poner subtítulos por si no tienen buen oído pues igual leyendo los subtítulos pueden entender un poquito. Ahora pasamos a ver lo que es la función. la fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros se unen para formar un núcleo estable más pesado con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales. Este efecto de masa da lugar a un gran desprendimiento de energía. La energía producida por el Sol tiene este origen. la energía que la como es que el Sol funciona o como es que este siempre está emitiendo es que en el en el Sol toda la superficie del Sol es como un gran reactor nuclear como el que vemos aquí abajo todo 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 el Sol todo el tiempo en todo momento hay fusiones nucleares y de vez en cuando alguna fusión nuclear es tan grande que es cuando dicen que nos llegan las llamaradas solares estas llamaradas solares son este son es energía no no sé en qué rango pero yo creo que son ya rayos cósmicos en ese rango del espectro electromagnético en ese rango ya si no tuviéramos la capa de ozono y toda esa protección ya nos hubieran este pues desecho de tanta energía que nuestro cuerpo ya no hubiera ya hubiéramos ya nos hubieran mutado ya hubiera pasado algo porque esa energía ya ya atravesaría nuestro cuerpo nuestros átomos y los desaría y apasaría lo que es una reacción de fusión dentro de nuestro cuerpo nos nos haríamos ahí todo un desastre ahora para que tenga lugar la fusión los núcleos cargados positivamente deben aproximarse venciendo las fuerzas electrostáticas de repulsión en la tierra donde no se puede alcanzar gran presión que existe en el interior del sol la energía necesaria para que los núcleos que reaccionan que reaccionan venza las interacciones se puede suministrar en forma de energía térmica o utilizando un acelerador de partículas una reacción típica de fusión nuclear consiste en la combinación de dos isótopos del hidrógeno el deuterio y el tritio para formar un átomo de helio más un neutrón aquí lo que hacen es que al hidrógeno le quitan el electrón y estos este hidrógeno se puede transformar ya sea dependiendo de cuántos electrones a ver aquí dice que existe una combinación de dos isótopos de dos isótopos de dos isótopos que tienen que ser núcleos cargados positivamente entonces si son positivos es porque les arrancaron electrones e inclusive le arrancaron le agregaron algún otro neutrón o les agregaron neutrones no sé no ahorita no recuerdo cómo es que se forma el deuterio y el tritio pero son isótopos de este ah bueno ahí vemos bueno aquí vemos el deuterio protón neutrón le quitan el deuterio le quitan un electrón al el electrón al nitrógen al hidrógeno y en el tritio le agregan un neutrón le quitan el electrón y queda todavía más positivo la energía necesaria para que los núcleos que reaccionen venza las interacciones se puede suministrar en forma de energía térmica o utilizando un acelerador de partículas aquí podemos ver esta energía liberada son 3.5 mega electron volt ya está en el orden de los megas o sea es demasiada energía aquí podemos ver en cualquiera de los dos GIF este como es que los ya que sea que aquí tenemos la reacción de dos deuterios o el deuterio y el tritio aquí podemos ver que el deuterio es un neutrón este más una carga positiva y aquí podemos ver en el tritio que son dos cargas de neutrón más una positiva aquí podemos ver también la fusión nuclear deuterio tritio se forma este compuesto y después pasa a ser helio con la liberación de un neutrón esta energía de aquí que vemos que se libera es la que se utiliza pues para este para generar el calentamiento del agua y posteriormente usarlo para la energía mecánica y convertirlo en energía eléctrica ahora sí vamos de lleno a lo que es esto ya es totalmente nuevo ya no lo habíamos visto la semana pasada vamos a ver lo que es la energía interna energía interna energía mecánica vamos a ver lo que es calor y las formas de conducción del calor bueno para terminar ya con esta primera sesión vamos a ver lo que es la energía interna cuando se realiza un trabajo de compresión en un resorte de compresión en un resorte se almacena energía dentro de este cuando se carga una batería se incrementa la energía almacenada en ella y cuando un fluido que al inicio se encontraba en estado de equilibrio en un recipiente cerrado y aislado es movido de manera vigorosa y después se le permite llegar a un estado de equilibrio la energía se incrementa durante el proceso en estos ejemplos el cambio de energía en el sistema no puede atribuirse a cambios en la energía cinética o potencial o de otro tipo de sistemas del sistema sin embargo el cambio de energía puede atribuirse a un cambio en la energía interna del sistema en general en termodinámica se considera que el cambio total de energía de un sistema está compuesto por tres contribuciones macroscópicas de energía el cambio de la energía cinética asociado con el movimiento del sistema el cambio en la energía potencial asociado con la posición del sistema en el campo gravitacional terrestre y el resto de los cambios que se expresan como una alteración en la energía interna del sistema la energía interna es una propiedad extensiva del sistema y se representa con el símbolo de la U el cambio de la energía interna en un proceso se expresa como U2 menos U1 la energía interna específica entonces se expresa como U minúscula no es lo mismo en energía interna que se expresa con la U mayúscula a energía interna específica donde se expresa con una U minúscula desde el punto de vista microscópico la energía interna proviene de la energía cinética del movimiento de traslación de las moléculas de una sustancia de la energía cinética del movimiento de rotación de dichas moléculas del movimiento de vibración de las moléculas de una sustancia y de la energía almacenada a nivel de los enlaces entre los átomos que forman las moléculas de dichas sustancias un sistema termodinámico puede intercambiar energía con el medio que lo rodea sin necesidad de que exista una transferencia de masa las formas de energía que desee las formas de energía que desde el punto de vista de la termodinámica interesan son el calor y el trabajo ahora en los análisis realizados en termodinámica se emplean sistemas mecánicos simples donde se desprecian los efectos magnéticos y la tensión superficial por lo tanto la energía total del sistema se puede expresar de la siguiente manera esta es la energía total del sistema la energía interna esta energía total del sistema es igual a la energía interna más la energía cinética más la energía potencial y esto es igual a como ya habíamos visto la energía interna esto es la energía cinética y esta es la energía potencial ya esto es ya sea en joules o kilojoules yo creo que hasta aquí la dejamos bueno no vamos a ver esta última ahora vamos a ver lo que es la energía mecánica o todas las tantas energías una masa de fluido una una masa de fluido que fluye a través de una entrada o salida de un volumen de control es acompañada de una energía interna energía cinética energía potencial y trabajo de flujo estas últimas tres se pueden agrupar en una sola ecuación que representa la energía mecánica ahora aquí vemos la energía esta es la ecuación necesaria para obtener la energía mecánica de un sistema en esta podemos ver la velocidad la presión la densidad la gravedad y creo que esta es la altura en este caso vamos a obtener la energía mecánica es joules sobre kilogramos esta ecuación también conocida como la ecuación de Bernoulli la podemos buscar más adelante o ecuación de energía involucra básicamente las formas de energía que pueden transformarse de manera directa en trabajo al emplear algún dispositivo mecánico ideal y ahora sí yo creo que lo dejamos para esta hora a las 11 los veo de nuevo para continuar con con la con la unidad 1 para pasar a lo que es ya de lleno a la primera ley de la termodinámica bueno los veo ahorita a las 11 y seguimos con la clase ahí estamos no chicos ahorita los estamos viendo a las 11 5 6 8 6 6 7 8 6 8 2 1 2